Mmm, XK culero, uo, cu cosas locas Cuando el XK me come la verra, me pone muy cachondo mi bebe Y cuando le doy a la puta perra, me pone muy cachondo mi bebe Me pone muy cachondo mi bebe Ten ven que te quiero coger, ten que el XK que hay hambre Tú eres un perro, un puto plebeyo, eres un prevalo de la vida Y quiero ser tu dueño, en serio Yo te penetro mujer, eres perla y siempre estás entre mis piernas Contigo me siento bien